Hola amigos, les estoy grabando este video así de rapidito porque acaba de llegar mi caja y estoy muy contenta. Bueno, no es la mía, es la de mi esposo, él también está inscrito y pues entre los dos me tenemos pedido. La mía llega hasta la siguiente semana, también les quiero hacer un video de esa. Acaba de llegar y estoy muy contenta. Como ustedes saben, Oriflame es sustentable, así que manda sus cosas en una cajita de cartón reciclado y vienen en estas bolsitas que dicen biodegradables, son biodegradables. Además, mi esposo, como esta es su segunda campaña, está en el programa de reclutamiento, como les decía, perdón, en el programa de bienvenida. En la campaña 1 de inicio, si tú metes 100 puntos, se traza un plan de bienvenida. Mi esposo entró porque se inscribió en la campaña pasada y ahorita le llegó su segundo paquete de bienvenida. Así te llegan el primero y el segundo. Entonces quiero que vean lo que le llegó por 100 pesos. Son dos perfumes. Son dos perfumes. Uno de dama y uno de caballero. Son eau de perfume. Eso quiere decir que duran alrededor de 6 horas. Son muy buenos. Estos en precio catálogo están en 600 pesos. A nosotros nos llegaron por 100 pesos. Entonces venderlos ya es una ganancia. No los podemos dejar de regalo. Ahora sí como decidamos. También quiero enseñarles este talco enorme. Miren, está más grande que mi cabeza. Es un talco refrescante corporal para las personas que están acostumbradas a usar talco. Este está súper bien. Ahorita venía en la revista. Viene todavía porque hasta mañana es el cierre en 130 pesos. Miren cómo está de enorme. También todo esto es pedido. Bueno, les voy a mostrar los de aquí en la bolsita. Esta línea del árbol del té. Miren, aquí está el jabón, la loción. Y por acá, ahí está la cremita. Miren, de estos vendí bastantes, la verdad, porque vienen muy bien. Y aceijitos también. Y también aquí viene la de avena. Esta es buenísima. Huele muy rico. Sirve para desmaquillar, para limpiar. Y es micelar porque te deja tu piel ya lista para la crema. Miren. Es de avena con semillas de gochi, moras de gochi, algo así. Y es muy, muy buena. ¿Por qué? Porque para nosotras que de repente no queremos tantos pasos en nuestra belleza, está súper bien. Yo me encargué este desodorante porque quiero aclarar mis axilas. Quiero aclararlas. Entonces, este es para mí. Estos también vienen en función. ¿Dónde están? Una quinta me encargó. Estos pacientes que venían de las uñas. Miren, es más de dos. Miren, aquí está. Es un tratamiento para el crecimiento de las uñas. Tratamiento de crecimiento y fortalecimiento para uñas. Y venía con la lima, los dos como por ciento veinte. Entonces, súper, súper bien. También un corrector. Podemos ver el corrector. Es como el que les he mostrado que tiene para que uno lo aplique. Este es pedido. Dos labiales de los que venían en uno por ciento treinta o dos por doscientos. Miren, aquí están las cajitas. Y les voy a enseñar los tonos. Este es un tono coral. Ay, me encanta cómo huelen estos labiales. Huelen como a chocolate. Están muy ricos. Y este es más oscurito. Huele muy rico. Son para la misma gente. También, esta es una crema para evitar la sudoración en los pies. Te la pones y ya no te sudan. Y te da confort y descanso. Y tiene árbol del té, así que te ayuda para lo del pie de atleta. También me cargaron estas perles que están súper, súper lindas. Miren, son de la línea Giordani. Este es un producto icónico de Oriflame. Lo venden bastante. Ya lo rompí. Y trae su esponjita de protección. Porque pues como son perlitas, vienen sueltas. Y miren. ¿Sí ven? Uy, están tan lindas. Vamos a hacer así. Estas son para rubor. Rubor. Como rubor. O como contorno para el rostro. Están súper lindas. Ven con qué poquito me marco. Me encantan estas perletas de Oriflame. Y yo encargué para mi casa jabones. Estos jabones son orgánicos, ecológicos. Es jabón para el cuerpo. Es con leche de almendras. Huele muy rico y están grandotes. Son de 125 gramos. Es como los que compramos normalmente en el super. A mí me costaron, como estoy escrita, 20 pesos. Así que compré cuatro para tomar tu. Son muy buenos porque no sé si han usado jabones de otros catálogos. Normalmente se desintegran súper rápido con el agua. Estos no. Aquí está el gel para el tratamiento de árbol del té. Las otras dos eran lociones nada más. Otra crema para evitar la sudoración. Una sombra en crema. Estas son súper lindas porque son mate. Son para que te pintes así con el palito. Y ya te queda súper bien. Seca. Entonces queda efecto polvo. Pero en realidad son líquidas. También una cliente es fan de este labial. Es uno que yo tengo y les he mostrado. Ella me lo encargó. Es el tono papaya. Estos son de color duradero. Ahorita en la campaña que se lanza el sábado estarán a 99 pesos. Entonces les conviene mucho. Este es un esmalte que me encargaron. Un esmalte para uñas. Ah, no. Este yo lo encargué. Ah, bueno. Ahorita les voy a enseñar eso. Y esta es una mascarilla para mis pies que me encargué para hidratarlos y que estén súper lindos. Como ser, al ser socios tenemos privilegios. Un privilegio que me llegó fue una revista de venta especial con un 90% de descuento. Pero todo se agota súper rápido. Entonces lo que alcances pues lo puedes encargar. No te otorga puntos ni descuentos pero todo estaba a un súper precio. Entonces yo me encargué este esmalte. Que pueden ver el tamaño. Está enorme. Que solo me costó 20 pesos. Es moradito. Me costó 20 pesos. Y me encargué esta brocha para poner el maquillaje. Que me costó 30 pesos. Es de Ori Flame. Y es para hacer así y poner el maquillaje. Vamos a ver cómo me acomodo. Si no me voy a encargar la de Jordani Gold que es más redonda. Y me llegó también esta base para maquillaje. Que es la BB Cream. Yo me la encargué porque el maquillaje ya está por acabar. Y esta pues venía en 50 pesos. Yo pienso que este es mi tono. Vamos a ver. Me quedó muy oscura. No me quedó muy bien. Bueno si tengo la brocha porque no usamos la brocha. Sí me quedó muy bien. Me encanta. Está súper linda. Y estoy muy contenta. Este fue el pedido de mi esposo. Falta que llegue el mío. Bueno a mí ya me llegaron dos. Hice uno. Ya me llegó. Y en ese me llegaron los regalos. Las bolsas. Mi conecta y gana que fueron los lentes. Y pues aquí vienen revistas y más. Gracias por ver. Gracias. Gracias.